Miren, aquí les comparto este videíto de estas piedritas que... Pues les estaba ayudando ideas que pueden hacer en Mazatepec con la piedrita del río. Se pueden hacer casas, jacuzzis, jardineras... O sea, yo opino que no se debe construir con bloc en los ranchos si hay tanta belleza natural. Excel dice que se va a llevar una porque quiere calarse para hacer el torito ese de herrería. Dice, puedo hacer como la artesanía y eso puede servir para el restaurante. Es que miren, tantas cosas que se pueden hacer. Yo he visto cosas en internet, ahora uno ve cada cosa. Cómo es la imaginación o la creatividad humana. Porque miren, aquí uno puede servir hasta a ver un postre. Bien lavadita, bien desinfectada. Y aquí tú puedes poner pues un postrecito. Aquí está su comida. Miren, ay, la presentación está buena. O una petizer, digamos, o la carnita, fíjate, una costillita. Aquí la sirves. Digan, órale, qué platos tan más raros. ¿Cuál te vas a llevar, Xplex? Creo que hay una que está a este lado. Creo que esta se va a meter. ¿Esa? O esta de acá. Esa se ve chida, porosa. O llévate estas dos. A ver cuál te... Porque miren, se parece como de un molcajete perfectamente hecho. Sí. ¿Cuántas vueltas daría esa piedra ahí en alguna posita para ver? Agarra esa forma. No, pues... Porque ella se formó así como dando como vueltecitas, ¿no? Pum, pum, pum. A lo mejor rebotando. Pero no, así tuvieron que pasar muchos. Muchos. Cientos, muchos años. Si has visto piedras que luego tienen un hoyo. Ajá. Que esa piedra se agujeró no por la fuerza del agua, sino por la constancia de la gota. Sí, están. Esas dos. No te abro la puerta. Me voy a llevar, muchachos, mis ollas. Porque... Quiero hacer unas carnitas. Mi primo, allá en... En mangas. Hace sus carnitas en olla de barro. Entonces, yo compré estas como para macetas, según yo. Para macetas. Pero creo que voy a hacer en esta... Un buen guisado. Cuando hagamos el colado, que la otra semana van a colar, podemos hacer unas carnitas. Fíjense. Me puedo rifar unas carnitas aquí. Tacos de carne con chicharrón tronador. Es más, voy a hacer los tacos de la panceta de puerco para que prueben los tacos de Yucatán. Jacksonville.